hola hola cómo están y pues qué tal hablemos un rato antes de que yo parta para el salvador porque ando aquí por guatemala pero antes de irme charlamos un rato de lo que ha hecho hoy el real madrid un partidazo impresionante donde ha dado una cátedra de fútbol nuevamente al chelsea que si bien es cierto el chelsea hoy jugó un buen partido no hay que negarlo es un buen partido el equipo de lámpara hoy mucho mejor de lo que mostró en el santiago bernabéu en el partido de ida pero lastimosamente le hace falta un 9 que le defina arriba si hubiera tenido ese jugador polivalente que les equilibrará y que le definirá de arriba el chelsea hubiera hecho otro partido y otra historia estaríamos contando ahorita pero sin embargo no fue así y el real madrid lo termina ganando 2 a 0 con doblete de rodrigo para sentenciar así el pase a semifinales y esperar su rival que puede ser bayern puede ser city y eso lo vamos a conocer mañana qué equipo más grande que el real madrid que hoy carleto hace un cambio excelente y define un partido para darle un respiro un aire diferente al real madrid cambio de carleto y goles que se vienen por parte de madrid con una jugada espectacular que hizo rodrigo y que termina dándosela a vinicius y vinicius se la regresa rodrigo para que este marque su doblete hoy allá en stanford beach qué partido hemos vivido hoy y qué te quiere decir eso el madrid qué te quiere decir eso el madrid 11 semifinales en 13 años eso te quiere decir mucho y ya saben ya saben por qué el madrid es el mejor amigo de la orejona y hoy lo vuelve a demostrar en un partido tan importante y esperemos a ver quién será su próximo rival en semifinales donde mañana podremos disfrutar de un city bayern munich allá en el alias arena un partido difícil donde prometen dos equipos que darán un espectáculo de fútbol tanto el bayern munich que necesita remontar ese 3 a 0 que le proporcionó el el city de guardiola que anda en su mejor momento y esperemos esperemos a ver qué pasa qué piensan ustedes cómo vieron al real de madrid que ya está clasificado a semifinales y también otro partido el milán también se clasifica a semifinales después de mucho pero mucho tiempo giroo hay un penal y también por el lado del napolis y el napolis queda eliminado de champions league y el milán pasa a semifinales esperando mañana que puede ser el inter el benfica o el inter o el benfica los que tengan que medirse ante él en semifinales qué les pareció a ustedes el partido cuéntenme cuéntenme este los leo y por supuesto siempre invitarlos a a estar ahí pendientes y gracias a todos aquellos que me den y por supuesto los invito a que se suscriban al canalito y me apoyen gracias yo los dejo porque voy de camino chao chao